Una canción para ti, oh piloto de caza, Verso febril para tu alma que surque el espacio, Describirá tu valor, tu desprendido arrojo, De romano gladiador, invencible titán, Cuando te elevas, hereto, el cielo acaricias, Y en la imáincilada azul de nuestro firmamento, Pumas arriba es tu lema sin par pensamiento, Soldado del aire, ave solitaria, cazador. Pumas arriba es tu lema sin par pensamiento, Soldado del aire, ave solitaria, cazador. Como el voraz cóndor, raudo y alto volará, Sobre la selva, sierra, costa, mar peruano. Y aunque al devenir presagia luto terrenal, El vuelo eterno anunciará tu sacrificio. Abre tu pecho y recibe toda mi ternura, Lleva en tu vuelo estos versos que cantan tu hazaña, Que en nuestra historia abrirá sus páginas de gloria, Y junto a Quiñones vivirás eterno, Piloto de casa. Que en nuestra historia abrirá sus páginas de gloria, Y junto a Quiñones vivirás eterno, Piloto de casa. Como el voraz cóndor, raudo y alto volará, Sobre la selva, sierra, costa, mar peruano. Y aunque al devenir presagia luto terrenal, El vuelo eterno anunciará tu sacrificio. Abre tu pecho y recibe toda mi ternura, Lleva en tu vuelo estos versos que cantan tu hazaña, Que en nuestra historia abrirá sus páginas de gloria, Y junto a Quiñones vivirás eterno, Piloto de casa. Que en nuestra historia abrirá sus páginas de gloria, Y junto a Quiñones vivirás eterno, Piloto de casa. Si se necesita ir tom verdi, Y junto a Quiñones vivirás eterno, Y junto a Quiñones vivirás eterno, ractona, Y junto a Wit cooked sai. Gracias.